¡Ven a tu alias! No sé, yo no sé nada de ti Hace tiempo que duele, el amor nunca vuelve Lloré, y lloré mucho por ti No supiste entenderme, te extrañé como siempre La tristeza, la soledad, me harán llorar al recordar La tristeza, la soledad, me harán llorar al recordar Y es que tengo tantas cosas que contar, vida mía Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Y a pesar que lastimaste mi corazón, mis sentimientos Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Y es que duelen los recuerdos, me hace daño tu silencio Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Vivir sin ti Fernando Arias Fernando Arias Fernando Arias ¿Qué dice? Apo ¿Qué suena? Apo Más fuerte Apo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte No sé, yo no sé nada de ti Hace tiempo que duele, el amor nunca vuelve Lloré, yo lloré mucho por ti No supiste entenderme, te extrañé como siempre La tristeza, la soledad, me harán llorar al recordar Y es que tengo tantas cosas que contar, vida mía Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Y a pesar que lastimas mi corazón, mis sentimientos Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Y es que duelen los recuerdos, me hace daño tu silencio Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Y es que duelen los recuerdos, me hace daño tu silencio Que tampoco ha sido fácil vivir sin ti Vivir sin ti Bailando, se contiene Dime lo menso, allá al estudio Dime lo menso, allá al estudio Dime lo menso, allá al estudio